Muy bien, a ustedes muy buenas noches. Tenemos a Jimena, Lidia, Glondi. Por favor, vamos a iniciar esta sala con la presentación de cada uno de nosotros, a qué nos dedicamos y qué esperamos. Bien, empiezo yo. Mi nombre es Daniel Herrero, soy ingeniero de seguridad y salud industrial y minera. Mi experiencia está basada en la prevención de riesgos y en la gestión de sistemas de gestión integrados. Calidad, 14.001, que es de medio ambiente, y la 45.001, que es de seguridad y salud ocupacional. Con esto doy pase a Jimena, por favor. Continuamos con la presentación. Buenas noches con todos. Mi nombre es Jimena Mejía, soy ingeniera industrial. Me estoy especializando en la parte de lo que es sistemas de gestión de calidad, pero también quiero ampliarlo un poco más a lo que viene a ser la trinorma. Por ello es mi interés también en este curso. Excelente, muchas gracias. Continuamos con Josué. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, recién ingreso. Sí, presentación, Josué. ¿A qué te dedicas y qué es lo que esperas en esta sala? Ya, ok. Mi nombre es Josué Jefferson, me ha pedido Saona Amaya. Bueno, yo actualmente, bueno, yo estoy estudiando ingeniería y sistemas y actualmente estoy en el rubro de monitoreo GPS, a la cual estoy, bueno, estoy nuevo en este rubro porque es de, como se llama, de transportes urbanos. Y a la cual, pues, quiero aprender un poco más del rubro y de lo que estamos llevando a cabo también. Excelente. Continuamos con Glondy. Discúlpame si lo estoy pronunciando mal. Glondy Santiago. Buenas noches, ingeniero. Sí, Glondy Santiago Corrión. Buenas. Yo me dedico a, ahora estoy trabajando en todo lo que es prevención de riesgo, pero tú ya te estudias en ingeniería industrial y sí estoy interesado en el tema. Excelente. Nos falta Genaro. Bien, creo que tiene problemas de audio Genaro. Seguramente se conecte en un momento. Muy bien, ya no nos falta nadie. Empezamos entonces con nuestro tema que es gestión de no conformidades, gestión de acciones correctivas y metodologías de investigación. Un tema bastante interesante, bastante complejo y que abarca todas las normas, en realidad. ¿Listo? Este tema puede ser aplicado en cualquier norma, ¿listo? Ya que todos están enfocados a garantizar las conformidades o el sistema de gestión que nosotros tenemos. Y cuando hablamos de gestión de conformidades, tenemos que definir primero qué es una no conformidad y qué es una conformidad. ¿Ya? Una conformidad es el cumplimiento de un requisito. ¿Listo? Esa es la definición que nos da la ISO. Cumplimiento de un requisito. ¿Listo? ¿Y qué es una no conformidad? Pues lo opuesto, ¿no? Es el otro lado o la otra cara de la moneda. Es el incumplimiento de un requisito, ¿ya? ¿Qué requisitos? Requisitos legales, requisitos de la organización implementadas, requisitos de tu cliente, de repente, ¿no? Y requisitos del sistema de gestión. ¿Listo? Y acá hay una diferencia del punto dos y el punto cuatro, de la organización y del sistema de gestión. De la organización porque de repente eres una sucursal, ¿no? De repente la organización donde estás trabajando es una transnacional o es una empresa de repente que tiene muchas sedes y obedece a una casa matriz. La casa matriz tiene sus propias, sus propios requisitos que se deben cumplir en todas sus sedes, ¿no? Y del sistema de gestión es el propio sistema de gestión de la empresa o la organización o de la sede. ¿Listo? Una casa matriz puede tener tres sedes. Cada sede puede tener el mismo sistema de gestión o puede tener ciertas peculiaridades o puede ser diferente. En función a los clientes, en función al área geográfica, en función al estado de repente donde esté trabajando. Una no conformidad lo podemos dividir en dos partes. Una no conformidad menor y una no conformidad mayor. Una no conformidad menor es el incumplimiento parcial de algún requisito puntual, ¿no? Y la no conformidad mayor es el incumplimiento total de un requisito. ¿Listo? Estos conceptos o estos cuatro conceptos tienen que estar bien marcados, bien diferenciados para que ustedes puedan trabajar, desarrollar esta clase y aplicarlo obviamente en su día a día o en sus labores trabajadas. Bueno, Gerardo ya nos saluda y se dice buenas noches. Buenas noches. Estás en la calle. Ok, tranquilo ahí. Cuidado con el teléfono. Muy bien. Entonces vamos a avanzar con una no conformidad menor. ¿Listo? Yo voy a poner un ejemplo y ustedes me van a poner más ejemplos para hacerlo más interactivo. ¿Ya? Una no conformidad menor ya dijimos que es el incumplimiento parcial de un requisito, ¿no? Y tenemos un ejemplo, un caso 1, por ejemplo. En el caso 1 nos dice un documento firmado y validado. Es mi primera evidencia. Tengo un segundo documento, un documento 2 que está sin firmar. Tengo un documento 3 que está sin firmar también, ¿no? Se incumple parcialmente un requisito de la organización o del sistema que dice que todos los documentos deben estar firmados y validados por determinadas personas. En nuestro caso tenemos uno que no está firmado, ¿no? O dos que no están firmados. Un caso 2, documento 1 firmado y validado. Un documento 2 sin firmar y un documento 3 sin firmar. Mismo ejemplo, ¿no? A veces las organizaciones determinan todos los procedimientos deben llevar tres firmes. Quien lo elabora, quien lo revisa y quien lo aprueba. Y eso está determinado en tu gestión de documentos, ¿no? O en tu procedimiento de gestión o manual de documentos. Y tienes algunos documentos de repente que les faltan firmas. O están las firmas tan completas. Solo tienen la firma del elaborador y del revisor. Te falta la firma de aprobación. O en algunos casos vas a tener la firma de aprobación, pero no está la firma de revisor. O viceversa de repente. Hay organizaciones que indican que deben tener, todos sus documentos deben tener cuatro firmas. El elaborador, revisor, el responsable del SIC o responsable del área y el gerente del área. Todas las organizaciones determinan cómo van a ir firmados sus documentos. Y cuando tú incumples parcialmente este alineamiento, este requisito que tú te has puesto como organización, es un incumplimiento menor. ¿Listo? Es una no conformidad menor. Una no conformidad mayor. Incumplimiento de algún requisito que vulnera o pone en riesgo la integridad del sistema en gestión. ¿Listo? El concepto anterior que le dimos en las primeras láminas era incumplimiento total de un requisito. ¿Listo? Y ese total tiene que tener una característica, ¿no? Tiene que vulnerar, tiene que poner en riesgo el sistema de gestión. Normalmente son cumplimientos de requisitos bastante específicos, ¿no? Por ejemplo, en seguridad y salud ocupacional hay un requisito de la norma, que también es un requisito legal, que todas las organizaciones que tienen más de 20 trabajadores deben formar su comité de seguridad y salud ocupacional. Si no tienes tu comité, estás incumpliendo ese requisito, ¿no? No, tranquilamente encaja con una no conformidad mayor. Puede corresponder a la aplicación de un artículo, como es en este caso, por ejemplo, ¿no? También tenemos, por ejemplo, todas las organizaciones están obligadas a que sus trabajadores pasen exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Lo dice la ley. Pero si tú haces, no tienes gestionado esto y tienes trabajadores que están sin exámenes médicos ocupacionales, estás incumpliendo esta ley. El desarrollo de algún proceso sin control. Por ejemplo, no puedes tener de repente un proceso de fabricación para los que están haciendo calidad de repente. Tienes un proceso de fabricaciones de estructuras metálicas, pero no tienes el control de quién es la persona que está haciendo estas fabricaciones, ¿no? Si tiene el expertise, si tiene las aptitudes, si tiene los certificados. No hay control de repente en la compra o la adquisición de los materiales. Son materiales de la calidad que corresponden, de la denominación o características que corresponden para esta fabricación, ¿no? O de repente no hay un control de la calidad, de repente. De repente tenía que echarle una determinada capa de pintura, pero yo solo le estoy dando una pasada, de repente, ¿no? O de repente tengo que darle un determinado ral de pintura, pero yo estoy mezclando de repente dos tipos de pintura, ¿no? O el proceso de repente de la misma fabricación. El proceso de un pintado de repente es limpieza, secado, base, curación y pintura final. De repente de frente le estás mandando la pintura final sin hacer la limpieza, sin hacer la curación y sin tener la base, ¿no? Algunos procesos, por ejemplo, en la metal mecánica te dicen que debes tener un proceso de limpieza que le llaman granallado, que es una limpieza a presión con un material llamado granalla o arenado, ¿no? El requisito te lo piden, el proceso te lo piden. Pero de repente en algunos haces granalla, en otros haces arenado, en otros solo le pasas un trapo de repente. Procesos que no tienen control. Hemos hablado un poco de calidad. Seguridad, por ejemplo. Un proceso de repente en la misma área de trabajo de fabricaciones. La gente no tiene PPs, ¿no? La gente no llena sus documentos de seguridad, ¿no? La gente viola muchas reglas de trabajos de alto riesgo de repente, ¿no? No hay control en el proceso de fabricación en relación a la seguridad. De repente en medio ambiente, ¿no? Un proceso sin control, ¿no? Tienes emisiones de la pintura, emisiones de repente de algún líquido, de algún producto químico, y estos están yendo de repente al desagüe. Que no está permitido, ¿no? No hay control sobre esos procesos. Otra no conformidad es la repetición permanente o prolongada a través del tiempo de incumplimientos asociados a un mismo proceso o actividad. En las auditorías, por ejemplo, te encuentras en una entrevista a un colaborador que no tiene los guantes de seguridad. Y el entrevistado o el auditado te dice, oye, pero nosotros como organización, si le damos los guantes a todos los trabajadores. A él se le olvidó, ¿no? O pasó algo, pero es algo aislado. Te dice, ah, perfecto, ¿no? Es algo aislado. Vas a otra área y encuentras otro trabajador sin caso. Vas a otro proceso y encuentras un trabajador de repente sin lentes. Entonces son observaciones que se van prolongando en diferentes áreas, ¿no? O en diferentes tiempos, ¿no? De repente el entrevistado o el auditado te puede decir, ah, pero yo, nosotros como organización, siempre repartimos los EPPs. Ah, perfecto. Entonces, a ver, dame el historial de Jimena Mejía. A ver qué EPP le has dado en los últimos tres meses. Sacan el historial y a Jimena no le han dado ningún EPP en esos tres meses. Entonces se repite en el tiempo. Bueno, de repente es aislado, ¿no? De otro trabajador, ¿no? De un trabajador de autoridades o de repente que necesite algún EPP específico. Puedo pedir de algún soldador, a ver, muéstrame en todo el año cuántas veces le has dado el traje de cuero o le has cambiado la careta o le has cambiado los filtros o le has cambiado respirador. Y tú ves el historial en todo el tiempo de un año que solo le han dado una vez, ¿no? Y no hay evidencia de que en este trabajador se haya cumplido la entrega de EPPs, por ejemplo. Se prolonga en el tiempo. Son observaciones aisladas, pero se prolonga en el tiempo o se prolonga en diferentes áreas. También es la ausencia consistente de registros declarados por la organización o exigidos por la norma. Por ejemplo, en seguridad tenemos, el decreto nos da ocho registros obligatorios. Que sí o sí todas las empresas deben tener. Entrega de EPPs, auditorías, de inspecciones, de capacitaciones, ¿no? Y si tú no tienes estos registros, estás incumpliendo un requisito de la norma. Y eso te manda a una no conformidad. ¿Listo? Muy bien. ¿Algún ejemplo que quieran poner de repente bajo estos conceptos? A ver, vamos a ver con Carmen, que se acaba de conectar. Hace un momento. Carmen. ¿Una no conformidad que tú puedas encontrar de repente en la organización donde tú trabajas? ¿O podría presentarse en la organización donde tú trabajas? Buenas noches con todos. ¿Podría ser el incumplimiento documentario en una determinada área? Por ejemplo, nos piden hacer una evaluación continua a un determinado producto y nosotros pues obviamos la evaluación y dejamos que, y dejamos al producto. Así nada más. ¿Sería una no conformidad mayor? Ok. Tendría que desobedecer un requisito. Entonces, ustedes tienen determinado hacer la evaluación que está estipulado. Y si tú incumples eso, obviamente encajas en esta no conformidad mayor. ¿No? Iván. Ah, perdón. Carmen, ¿a qué se dedica tu empresa? Actualmente estoy en una que se dedica a la producción de EGIA. Producción de EGIA. Ok. Muy bien. Iván, ¿una no conformidad que pueda presentarse en tu organización? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Richard Tello, que está con el micro abierto. ¿Alguna no conformidad que se pueda presentar en tu organización? Y se puede ser también que, o sea, yo trajo una empresa de palmas, pero somos terceros y nos mandan a hacer trabajos como montaje. Y a veces uno ve que los trabajadores no son capacitados y ellos por querer hacerlo y no pagar a uno de más experiencia, ¿no? De más como se llama certificado, lo hacen hacer. Ya, por ejemplo, en montajes, ¿qué nos dice la norma? Que los elementos de izaje tienen que estar certificados, ¿ya? La norma te lo pide. La norma que certifica los elementos de izaje es el ASME B30, por ejemplo. Pero a tu organización, vamos a suponer, por X motivo, de repente una falla logística o de repente adrede, compran algunos elementos de izaje no certificados como esta norma. No tiene las etiquetas, no hay capacidades, pero funcionan para el trabajo, ¿no? Estarías incumpliendo un requisito legal, ¿no? Es una no conformidad, ¿ya? La, por ejemplo, en temas de maniobras, nos piden que nosotros tengamos un RIGER, ¿no? Y tengamos un operador certificados o acreditados, como la organización lo determina. Hay muchas organizaciones que dicen, ah, ya, para ciertos trabajos tienes que tener una acreditación. Y el RIGER y el operador son piezas claves en este tipo de acreditaciones. Normalmente ellos, estas personas son acreditadas, ¿no? Posterior a una capacitación, posterior a una evaluación, posterior a la aprobación de esta evaluación, les dan una acreditación que dicen que pueden ser RIGER o pueden ser operador de una determinada, de un determinado equipo de izaje, una grúa, un grúa puente, una grúa de brazo articulado, ¿no? Incumplir eso es una no conformidad, ¿no? Porque está estipulado dentro del sistema de gestión de la organización o de tu cliente, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los que trabajan con unidades mineras, ¿no? Trabajan mucho este tema de maniobras de izaje, ¿no? Por temas de mantenimiento, por temas de ampliación, por temas del mismo proceso de extracción. Y el control sobre estas personas es muy riguroso, ¿no? Incluso los tercerizan para que el control sea bastante específico, ¿no? Va muy bien ahí. ¿Iván? A ver, nos dice Iván acá. La empresa donde estoy laborando es un hospital. Cuando una maestra de, cuando una muestra de sangre indica extraerle un tubo de ensayo. Perdón, perdón. Para hematológico, pero lo extraemos en otro tubo de ensayo. Ah, claro. Tu procedimiento dice que para una muestra de sangre utilices este material, un tubo, un determinado tubo. No tengo mucha experiencia yo en temas de medicina, pero te dice un determinado tubo. Y tú utilizas otro. Obviamente, estás incumpliendo un procedimiento, ¿listo? Porque el procedimiento te dice los materiales que tú necesitas para ese proceso. Estás incumpliendo un requisito del mismo sistema de gestión de la organización, de la clínica o del hospital. Muy bien. Muy bien, Iván. Vamos con Jimena. Una no conformidad que puede pasar en tu organización. Haciendo un poquito de maria, algo que pasaba mucho es que no se respetaba el procedimiento de control documental en general en toda la empresa. Y se creaba la duplicidad de códigos y había otros que no, porque había personal que no estaba asignado y ellos creaban sus documentos, todo, pero no estaban bajo las indicaciones o los estándares que estaba indicando el sistema de gestión. Entonces, eso, y eran documentos que no habían sido revisados ni aprobados por ninguna gerencia y fueron presentados en auditorías. Ok. Tengo una pregunta ahí, Jimena. ¿Tienen un documento, un manual que diga cómo deben ser elaborados y gestionados los documentos en tu organización? Sí, el procedimiento como tal está escrito y es compartido. Incluso se dio capacitación previa al personal para que tenga conocimiento de ello. Ah, genial. Si es que hay un procedimiento que normalmente le llaman control documentario, gestión de documentos, que indica para que se elabore un formato, un instructivo, un procedimiento, un estándar, un plan, tiene que respetar ciertos procesos de aprobación de este documento, definitivamente encaja con una no conformidad. O sea, pasa que hay organizaciones, por ejemplo, persona que tiene una necesidad de un formato. Ah, se inventa el formato. O copia el formato de otra organización. Ah, mira, esto funciona ya, lo voy a traer a mi empresa. Perfecto. Y lo pone con diferente encabezado, con diferente código o ese sin código, pero utiliza el formato. Y eso viola el procedimiento de control documentario. Hay, por ejemplo, procedimientos tan específicos que te dicen el tamaño de letra, los ítems, la estructura que debe tener para un determinado tipo de documento. Por ejemplo, procedimientos, esta es la estructura. Los planes, esta es la estructura. Un instructivo, esta es la estructura. Todo está determinado. Y si tú violas eso, obviamente es un incumplimiento a ese procedimiento. ¿Listo? Eso siempre cuando tú tengas un documento que determine cómo se va a gestionar la elaboración, actualización, archivo y difusión de los documentos. Si es que no hay ese procedimiento, no habría ningún incumplimiento. Porque recuerden que para que puedan determinarse una no conformidad, tiene que estar incumpliendo algún requisito. Que puede ser legal, de la organización, del cliente o del propio sistema de gestión. ¿Qué nos dice Josué? Ingeniero, puede ser una no conformidad que no les den charlas a los conductores de transporte urbano. Es una mala práctica. A ver si, entendiendo un poco a Josué, si ponemos, por ejemplo, una empresa de transporte público que hace del centro a un determinado ciudad. Bueno, tendría que haber un documento que diga eso. Como parte de la empresa, tendría que haber un lineamiento que diga, antes de iniciar el transporte, tiene que haber una charla de seguridad. Donde participen los conductores y los colaboradores de ese equipo, de ese carro. Si es que no hay, no es una no conformidad. Por ejemplo, yo no conozco ninguna empresa de transporte urbano que haga sus charlas. Más sí, hay empresas de transporte interprovincial que sí hacen sus charlas de cinco minutos. ¿Listo? En ellos está determinado que antes de iniciar la jornada, ellos hacen sus charlas de cinco minutos y empiezan su proceso. Eso siempre y cuando pertenezca a una organización. ¿No? Por ejemplo, si hablamos de una empresa que hace servicio de Arequipa-Lima, Lima-Cusco, Cusco-Puno, qué sé yo, salen dos personas. ¿No? O tres personas salen mucho. El conductor, el que va a ayudar en cobrar o el boletero. Y ya está. Son dos a tres personas. Y el que lleva las maletas de repente. Entonces, no habría una charla de seguridad en esa organización. Sería un conversatorio de repente de tres personas. ¿Que lo pueden hacer? Sí. Pero no he visto, no tengo una experiencia que determine ello. Tampoco he visto procedimientos que determinen ello. En transporte sí hay un requisito que lo tienen la gran mayoría de empresas formales. Que dice que antes de utilizar tu vehículo, tienes que hacer el checklist del vehículo. ¿Listo? Eso está determinado en la gran mayoría de empresas de transporte. Y si tú no incumples o si no haces tu checklist, estás incumpliendo ese requisito. Llega con una no conformidad. Y va nos dice, una no conformidad puede ser no cumplir con el tiempo de entrega de un producto intermedio dentro de una empresa. Tiempo de entrega. Tiempo de entrega. Igual tendría que haber algún procedimiento que determine el tiempo de entrega. Y de repente este tiempo de entrega puede que altere el proceso. De repente en la industria de alimentos, por ejemplo. Si de repente trabajas con lácteos y no se... Tu tiempo de entrega va a alterar la calidad del producto. Sí, definitivamente. Va a dejar o va a quedar o va a encajonar con una no conformidad. Siempre y cuando tus procedimientos te lo digan. ¿Listo? No hay requisitos legales. No hay normas que te pongan en ese aspecto. Si tu procedimiento interno como organización lo dice así, perfecto. Si no lo dice, no. Es una mala práctica. Es una observación que tiene que levantar la organización. Pero no encajaría como no conformidad si es que no está escrito en algún procedimiento. Muy bien. Qué bueno. Hemos interactuado bastante. Pero todos me han puesto ejemplos de sus organizaciones. ¿Listo? Nadie me ha puesto un ejemplo de un cumplimiento legal, por ejemplo. ¿Listo? En calidad no hay mucho el tema legal. Normalmente está por parte del cliente, ¿no? Por ejemplo, hay no conformidades que incumplen los requisitos del cliente. Cuando trabajas para un determinado cliente, el cliente tiene ciertos requisitos. Por ejemplo, el cliente te puede decir, los productos que tú me vas a entregar tienen que venir embalados con algún material especial. Para que no se dañe, no se maltrate y no altere el producto. ¿No? Y si tú entregas el producto sin ese embalaje, estás incumpliendo lo que te dice el cliente, lo que te pide el cliente. El cliente te dice, oye, yo quiero el producto que me estás fabricando, que me vas a vender, tiene que ser de color amarillo. Amarillo cut o amarillo seguridad y te da un ral, ¿no? Que es la denominación del tono de pintura. Si tú le llevas un tono más oscuro, un tono más claro, o le llevas de otro color, estás incumpliendo el requisito del cliente. Es una no conformidad. El cliente te va a decir, oye, yo te pido amarillo, no verde. Y te lo va a rebotar. El cliente, algunos clientes, por ejemplo, ponen en temas de administración, te dice, yo no quiero ninguna queja de algún trabajador tuyo. ¿Listo? Yo te pago mensualmente o semestralmente o bimestralmente, qué sé yo. Y tú tienes que cumplir también con el pago a tus proveedores, con el pago a tu personal. Y si algún proveedor tuyo, algún personal tuyo, se queja con tu cliente, oye, mi empresa no me ha pagado, lo va a tomar con una no conformidad administrativa. Porque parte de tu contrato te dice que tú tienes que cumplir con los pagos a tus proveedores y trabajadores. En materia de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, hay mucho que ver ahí en el tema del cumplimiento legal. El tema de no entregar un EPP a un trabajador. O el tema de repente de no cumplir con las cuatro capacitaciones que te pide la ley en materia de seguridad y salud ocupacional. O el tema de no tener, el no haber hecho los monitoreos de agentes ocupacionales. El tema de no tener un comité de seguridad. El tema de no hacer inspecciones de seguridad. El tema de no investigar de repente algún incidente. O algún daño que has tenido en tu organización. La ley te lo pide. Si tú has tenido algún accidente, tienes que hacer una investigación. Tiene que haber un reporte y un informe final. Y si tú no has cumplido con eso, es un incumplimiento legal. En medio ambiente, el tema de los parámetros permisiles, por ejemplo, en las emisiones. En el tema de minería, en el tema de industria, se aplica mucho ello. Muy bien. Sigamos avanzando. Observación. No implica desviación ni incumplimiento de un requisito. Pero se constituye una oportunidad de mejora. La observación y la no conformidad menor están muy cerca. Y vamos a recordar el ejemplo anterior. El caso 1. Documento firmado y validado. Documento 1. Documento 2. Firmado y validado. Documento 3. Sin firma. ¿Listo? De 3 documentos que hemos revisado, 2 están conformes y 1 está inconforme. Es una observación. En la no conformidad menor, habíamos visto el mismo ejemplo, pero era documento 1. Firmado y validado. Documento 2. Sin firma. Documento 3. Sin firma. Eran 2 de 3. Entonces, ahí va la diferencia. Es una diferencia muy delgada. Ahí tiene que haber mucho tino, mucho criterio para poder determinarlo como no conformidad o dejarlo como observación. Muchos lo llaman oportunidades de mejora. Y le da un nombre más, eh, 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 más perceptivo, ¿no? No es que el auditor viene y te dice, oh, ya has tenido 3 no conformidades, has tenido 5 observaciones. Pero si te dice oportunidades de mejora, como que es algo mucho más trabajable. Incluso para la gerencia, escuchar que tiene oportunidades de mejora es mucho mejor, es más amigable que tener observaciones. ¿Bien? Ahora, vamos a ver metodologías de investigación de estas no conformidades, ¿listo? Y aquí está la clave de poder levantar estas no conformidades y que sean sostenibles en el tiempo. Y hay muchas metodologías, ¿eh? Esta es la de causa y efecto. Tenemos la metodología de los cinco porqués, el árbol de causas, ¿no? O pareto, en fin, hay muchos, ¿listo? Los más usados son esta metodología de causa y efecto y de los cinco porqués, ¿no? De los cinco porqués, incluso en mi experiencia, son más usadas en las organizaciones porque es mucho más entendible y más aplicable. Pero siempre y cuando puedas utilizarlo de la mejor forma. Error común que se cometen en las organizaciones. Tú tienes una no conformidad y viene el gerente general o el gerente del área o el jefe del área y dice, a ver, ¿qué ha pasado? Ah, tenemos una observación, pero entonces hagamos esto. Y quedó. Esa persona, con su experiencia y su criterio, determina un plan de acción correctivo y ahí queda. Y ese es el peor error porque lo más probable es que ese plan de acción correctivo no sea perdurable en el tiempo. Y ni siquiera se llega a difundir de repente a todo el personal, ¿ya? ¿Qué nos dice esta metodología de causa y efecto? Que tenemos que encontrar el problema una vez identificado el problema. Tenemos que determinar las causas que ocasionaron ese problema, ¿no? Y nos pone seis parámetros o seis aspectos. Causas en relación a la maquinaria que se usa en ese proceso o en ese problema que se identificó. Las personas que participaron, los materiales que se usaron, el ambiente donde se ejecutan, los métodos planteados y la administración. Esta parte de la administración está muy relacionada al tema personal, ¿listo? Al tema de la gente. En maquinarias, por ejemplo, de repente tu maquinaria no es acorde para ese proceso. De repente tiene un desperfecto que lo vuelve un equipo inoperativo. O de repente tiene algunas condiciones que hacen que su funcionamiento no sea lo normal en personas. De repente la persona no está calificada para ese puesto. Lo que habíamos hablado de Rieger, de repente la persona no tiene esa acreditación como Rieger o como operador. O de repente no tiene la acreditación para el trabajo de alto riesgo. O no tiene la experiencia, no le dieron la capacitación para hacer ese ensayo de muestra de sangre. Normalmente está relacionado a las actitudes y aptitudes de la persona. En el tema de materiales. De repente ese material es incorrecto. En un tema de fabricación de metal mecánico, de estructuras, por ejemplo. De repente el material no es lo que se pidió para esa fabricación. El ejemplo que ponía, en vez de utilizar un tubo se hace en otro. No es el material correcto para ese proceso. El material está relacionado a la calidad y a la cantidad. De repente te faltó material. O de repente no era de la calidad que tú pedías. Piden un determinado tipo de pintura, pero te dan otro. Pides un determinado tipo de fierro, pero te dan otro. Pero al final son fierros, dices. Pero no cumple con las especificaciones que este proceso o esta actividad requiere. El ambiente. De repente el ambiente es un tema de mucha calor para el proceso que estoy haciendo. O es de mucho frío. O presenta humedad. O presenta polvo. En el tema del proceso de entrega, por ejemplo, que decía el compañero. De repente el ambiente va a afectar. Que si tú no entregas a un determinado tiempo algún producto o algún servicio. El ambiente va a hacer que eso se malogre. O que ya no sirva. Los métodos. De repente el método que estás utilizando es muy desfasado en la tecnología actual. O de repente has involucrado una nueva tecnología y no tienes la capacitación. No se ha difundido eso en el proceso. O no encaja para el proceso de repente. La administración. Decíamos que tiene que tener mucha relación con las personas. Recuerdo una vez, por ejemplo, que el responsable de recursos humanos de la gestión de las personas. Hace una llamada a las 10 de la mañana a un empleado que estaba en el frente de trabajo. Que está en el taller haciendo sus labores. Y le dicen. Señor, hoy es su último día de trabajo. Y por favor, mañana pase a personarse a entregar sus EPPs y le den su liberación. Lo despide a las 10 de la mañana. Le quedan como unas 5 o 6 horas de trabajo todavía. No pasó ni 2 horas y el trabajador se accidenta. Por una mala gestión, por una mala comunicación. A veces pasa, por ejemplo, ¿qué pasa por la gente de los empleados los fines de mes? Los fines de mes o el primer día del mes siguiente. ¿Qué es lo que pasa por sus cabezas? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué es lo que piensa un empleado un fin de mes? O fin de quincena. O fin de semana. Dependiendo del rubro. Relajarse. Relajarse. Perfecto. Pero se estresa más. Un fin de semana. O fin de quincena. Fin de mes. La gente tiene algo en mente. El pago. Muy bien, Iván. El pago. Y es el 31 de este mes. Y la gente está así. Uy, hoy me pagan. Y son 5 de la tarde y no llega el pago. Son 6 de la tarde y no llega el pago. Y tú ya llamaste a casa. Tú como trabajaste. Oye, a la esposa. Mi amor, como llames. No cocines. Voy a llevar el pollito. Hoy pagamos. 6 de la tarde y no llega el pago. 7 de la noche y no llega el pago. Ese trabajador está maldiciendo a la persona responsable de ese pago. Y si ese trabajador estuviese trabajando todavía, su pensamiento está en el pago. No está en su trabajo. Es un tema de administración. Y de repente hay organizaciones, por ejemplo, que demoran con el tema del pago. No pagan el 30 o el 31. Pagan el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Hay empresas que pagan el 10, el 15. Y el trabajador ya no sabe qué hacer. Porque él esperaba su pago fin de mes o los primeros días. Entonces, así incluso va a faltar de repente al trabajo porque va a ir a trabajar a otro lado donde sí le paguen, ¿no? O a donde al menos le paguen ese día. Hay gente que vive del día a día o vive de la semana en semana. Entonces, la administración también involucra a veces en el tema de los problemas, ¿no? Un tema de seguridad o un tema de productividad. Un trabajador de repente no contento con su organización podría alterarte la calidad del servicio. O podría alterarte la eficiencia del servicio. Te va a demorar de repente. O probablemente se puede accidentar que te va a demandar otros costos directos e indirectos de repente. Bien. Esos son seis factores para determinar el problema o las causas de un problema. No, materiales, personas, maquinaria, administración, métodos y ambiente. No necesariamente todos tienen que participar, ¿ok? Para un determinado problema de repente solo encuentres tres o cuatro o dos. ¿Listo? Pero tienes que tener esa habilidad de poder encontrar qué causas realmente han sido los causantes de este problema. La otra metodología que para mí es el más usado, bueno, en gran parte de la industria de construcción, en la industria de minería, en manufactura, se utiliza esta metodología. Es el de los cinco porqués. Es mucho más fácil que la anterior para algunos. Porque empiezas con el problema o empiezas con el incidente y te empiezas a preguntar por qué pasó. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó el otro? ¿Por qué pasó? Y te preguntas cinco veces. Haciendo esas preguntas tú determinas cuál fue la causa raíz o la causa que determinó ese problema o ese incidente o esa no conformidad. Por ejemplo, acá tenemos la pregunta que dice, ¿por qué está lento el movimiento? Respuesta. Sedazo obstruido. ¿No? Una parte de repente del equipo está obstruido. Que eso hace que el equipo esté lento. ¿Cuál sería el remedio? Limpieza del sedazo. ¿No? Pero, ¿por qué está obstruido? Te hace la pregunta nuevamente. ¿Por qué está el sedazo tapado? El aceite estaba contaminado. ¿No? Te vas respondiendo. ¿Cuál sería el remedio? Drenar el aceite y limpiar por dentro. Nuevamente te hace la pregunta por acá. ¿Por qué está contaminado el aceite? Entra suciedad al tanque. ¿Cuál sería el remedio? Evite rebabas de aceite de corte. ¿Por qué está sucio el tanque? ¿Por qué entra basura el tanque? ¿No? Te sigues haciendo la pregunta. Hay agujeros en la parte superior del tanque. Esa es tu respuesta. ¿Cuál sería el remedio? Cierre agujeros totalmente. ¿No? Cierre todos los agujeros. O tapa todos los agujeros. Y finalmente. ¿Por qué hay agujeros en la parte superior del tanque? ¿No? Esa es tu quinta pregunta. Le cae material del desperdicio en la parte superior. Remedio. Cambiar de lugar al tanque. Con este último remedio. Con este plan de acción. Atacas y matas todo el problema. ¿Qué pasa si haces una mala evaluación y solo te quedas en el primer por qué? ¿No? ¿Por qué está lento? ¿Por qué está el sedazo? Está obstruido. Límpialo. Listo. Lo limpias ahora. Y a la media hora. A las dos horas o para mañana. Nuevamente va a estar obstruido. ¿Qué pasa si llegas a un segundo nivel? Ah. ¿Por qué está obstruido? ¿No? Porque el aceite estaba contaminado. Ah. Perfecto. Entonces, limpiamos el aceite. Limpias el aceite. ¿No? Y de acá de un día, dos días, tres días. Determinado. No sé cómo funciona este equipo. El aceite nuevamente va a estar contaminado. Y el problema va a seguir. Va a continuar. Ahora, si te quedas en un tercer nivel. ¿No? Le entra su ciudad al tanque. Evita rebabas. Perfecto. Evita rebabas. Pero eso nuevamente también. En un ciclo de repente un poco más amplio. Ya no de repente de días, sino de semanas. Nuevamente vas a tener rebabas en el aceite. De repente, porque hay agujeros. Cierra los agujeros. Cierra los agujeros. Perfecto. Tapaste los agujeros. De acá de un mes, dos meses. Entonces, nuevamente por la caída de desperdicios. Tú vas a tener más agujeros. Y el ciclo se va a repetir. Y tu problema va a tener más agujeros. Pero si finalmente encuentras el porqué de la razón, es que le cae el material de desperdicio de la parte superior. Cambiarlo de lugar, obviamente a un lugar donde no le caiga material. Listo. Asunto arreglado. Ya no vas a tener agujeros. Ya no vas a tener rebabas. Ya no vas a tener aceite contaminado. Ya no vas a tener que limpiar. Probablemente continúes con tu proceso de mantenimiento de este equipo. Pero ya programado. De acá cada seis meses, cada año. Qué sé yo. Pero esa es otra cosa. Es parte del programa de mantenimiento del equipo. Pero ya no vas a tener este problema del movimiento lento. Que era tu problema. Que era tu no conformidad. Que era tu observación. O que era tu accidente. Eso se arregla con este último remedio. Listo. Errores que se cometen. Te quedas en el nivel uno. En el nivel dos. En el nivel tres. En seguridad y salud ocupacional. Por ejemplo. Cuando pasa un accidente. Determinas el accidente. Determinas el factor crítico. Determinas las causas inmediatas. Y determinas las causas básicas. Hay organizaciones que van mucho más allá. Van un poquito más. Determinas falta de control gerencial. O control gerencial lo llaman. Que está mucho más abajo de la causa básica. Es mucho más profundo. Y determinan los planes de acción. Obviamente para la causa inmediata. ¿Qué le pasó a la doctora? ¿Por qué sirvió eso? Bueno. Por favor con el audio. Desconéctenlo. William. William está con el audio. Por favor tu micro. Sí. Gracias William. Decíamos que en seguridad. Cuando pasa un accidente. Se utiliza mucho esta metodología. ¿No? Y determinan. Y el incidente. Determinan el factor crítico. Algunas organizaciones no. Algunas organizaciones pasan del incidente o accidente. De frente a la causa inmediata. De frente a la causa inmediata. ¿No? Luego sigue la causa básica. Y determinan los planes de acción. Hay organizaciones. Que entre el incidente. Y la causa inmediata. Determinan un punto que va en el medio. ¿Listo? Que es. El factor crítico. Y es. Muy difícil. Encontrar este factor crítico. ¿No? Que por concepto. Le dicen que si tú quitas. Este. Elemento. O esta acción. Del escenario. El incidente no pasa. Algunas organizaciones le aumentan. Después de la causa básica. Le aumentan. El tema de control gerencial. ¿Por qué se da esa causa básica? ¿Qué control gerencial? ¿Qué control de la organización? No implementado. Hace que esta causa básica aparezca. Y le van poniendo planes de acción. En cada uno de ellos. Y cuando ponen el plan de acción. Para el tema de. Este control gerencial. El responsable. No es un supervisor. No es un jefe. No es un trabajador. Normalmente se lo ponen. Al gerente general. De repente el directorio. O el gerente de administración. O el gerente de algún determinado área. ¿Listo? Pero va en función. A esta metodología. ¿Listo? Error común. Como ya les había indicado. Es de que alguna organización. Pasa un problema. Y viene alguna jefatura. Viene alguna gerencia. Y dice. Oye. Pon este plan de acción. Para corregir esto. Al toque. Sin utilizar esta metodología. Puede que la tienen. ¿Listo? Puede que llegue a este último control. O a este último remedio. Como le llamamos. Pero la experiencia. Hay la probabilidad. De que se olvide alguno de ellos. O de que no siga esta secuencia. ¿No? Y de repente llegue al nivel 4. O al nivel 3. ¿Listo? La metodología. Te ayuda. A que ese proceso. Se lleve de forma ordenada. La metodología. Te va a ayudar. Que de repente. En una situación similar. En el futuro. O en otra área. Diga. Oye. ¿Qué pasó? En esta ocasión. Encontramos esta. Estos remedios. Para estas preguntas. O para estas observaciones. O para estas acciones. Acá estamos encontrando lo mismo. ¿No? Te va a ayudar. ¿No? Ese registro. La metodología. Te va a ayudar. A resolver otros problemas. O de repente. Tuviste una no conformidad. En el 2021. Y en el 2023. Vuelve a aparecer. ¿No? Te va a ayudar. A relacionar. El registro de la metodología. Va a ayudar. Que eso pase. Pero si no hay un registro. Y de repente. Solo son decisiones. De una persona. No se va a dar. ¿No? Y ni te vas a acordar. De esa no conformidad. Ni te vas a acordar. De ese incidente. Porque no hay un registro. ¿No? No hay una metodología. Cuando se realiza. Por ejemplo. Investigaciones. De no conformidades. Cuando se realiza. Investigaciones. De accidentes. El informe. Puede tener. 3. 4. 5. 10 hojas. Gran parte. De los expertos. Solo te piden. Revisar. La metodología. Y con la metodología. Se puede determinar. Si la investigación. Está bien. O está mal. Si en la metodología. Está todo ok. Perfecto. No es necesario. Revisar. Los datos. De todo el informe. Porque ya la metodología. Te dice. El que pasó. Cuáles son las causas. Y cuáles son. Los planes de acción. O los remedios. Como nosotros los llamamos. Muy bien. Preguntas hasta aquí. Alguna duda que tenga. Ingeniero. Y la metodología. ¿Cómo me doy cuenta. Que está bien aplicada. Tenga la apostatía. ¿Cómo te das cuenta. Que está bien aplicada. La metodología. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Fue Blondie? ¿Quién se la pregunta? No llegué a ver. Sí. Ingeniero. Ok. Gracias. Blondie. Por la pregunta. Y muy atinado. ¿Cómo sabes que tu metodología. Ha sido. Bien aplicada. Listo. Eso lo determinas. A 30 días. A 60 días. A 90 días. A un año. ¿No? Como tu organización. Lo determina. Normalmente se le llama. Revisión de la eficacia. Del plan de acción. ¿No? Van a este punto. La eficacia. De este plan de acción. Del último. ¿Y cómo mides esa eficacia? Si es que el incidente. No se repitió. El plan de acción. Funcionó. Tu metodología. O tu proceso. De aplicación. De la metodología. Estuvo bien. Si la no conformidad. No se repitió. Tu aplicación. De la metodología. Estuvo bien. ¿Listo? No hay una pregunta. O no hay una respuesta. Para decir. ¿A qué metodología. Uso yo. ¿No? Ya no utilices. La metodología. De causa y efecto. Eso está mal. Ahora utiliza la metodología. De los cinco. ¿Por qué? Eso no hay. ¿Listo? Eso no hay. Lo que sí se revisa. Es si. El desarrollo. De la metodología. Estuvo bien. Y a eso le llamamos. El evaluación. Del. De la eficacia. Del plan de acción. O eficacia. De remédio. En seguridad. Y en medio ambiente. Ponen esta eficacia. Las empresas. A 60 días. O a 90 días. ¿Listo? Con eso. Tranquilamente. Se puede determinar. Ah, sí. Si no se repitió. El incidente. O algún incidente similar. La metodología. Funcionó. ¿Listo? Pero si. Pasó al incidente. O algo similar. De repente. O tienes una no conformidad. Igual o similar. Tu metodología. Estuvo mal aplicada. Lamentablemente. Tú te das cuenta de eso. Después de que ocurrió. Algo similar. O ocurrió lo mismo. ¿Listo? De antemano. Hoy. Hoy. Hoy has hecho la investigación. Hoy has aplicado tu metodología. Con tu equipo de trabajo. Hoy no puedes determinar. Si esta metodología. Fue. Va a ser eficaz o no. Porque eso te lo va a decir. El tiempo. Lo que sí tienes que cuidar. Es que. Respetes. Esta correlación. De pregunta y respuesta. ¿Ya? En algunos casos. Te vas a dar cuenta. Que por ejemplo. En este mismo ejercicio. La primera pregunta. Te dice. ¿Por qué está lento. El movimiento. ¿No? Sedazo obstruido. Perfecto. La siguiente pregunta. Va a decir. ¿Por qué está sucio. El equipo. Esta segunda pregunta. Puede venir. ¿Por qué está sucio. El equipo. No tiene. Correlación. No tiene. Correlación. Con. Con la respuesta. De la primera pregunta. Cuando no hay correlación. Te das cuenta. Que tu metodología. Ya está mal. Y probablemente. Hay mucha mayor probabilidad. De que el incidente. Vuelva. A ocurrir. ¿Quedó claro. Blondie? ¿Se entendió ahí? Sí. Ingeniero. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Nos vamos a tomar. Un receso. De cinco minutos. Son. Ocho y cuarenta y cinco. Ocho y cincuenta. Estamos de vuelta. Muy bien. Estamos de vuelta. Me confirma si se escucha el audio. Creo que seguimos en el break. Carmen. Blondie. Iván. Josué. Richard. Jimena. ¿Se me copian? Sí, ingeniero. Estamos escuchando. Perfecto. Muy bien, Blondie. Gracias. Siempre participativa. Muy bien. Antes de continuar con este proceso, vamos a dar ejemplos de qué cumplimientos legales nosotros podemos hablar, independientemente de cualquier empresa que estemos hablando. ¿Ya? Todas las organizaciones de todos los sectores estamos obligados a cumplir ciertas leyes. ¿Listo? Y algunas de cierto sector estamos obligados a cumplir leyes exclusivamente de ese sector, ya sea de salud, ya sea de gente de industria, de minería, de construcción, ¿no? O de manufactura, es decir, vamos pensando en alguna ley y algún requisito de repente que esa ley nos pida que podríamos incumplir, ¿ok? Iván tiene una consulta ahí. Si se tiene una no confirmidad reincidente, entonces la metodología no es efectiva y se tiene que buscar otra. O sea, no necesariamente, Iván, ¿listo? No es que la metodología no sea la correcta, ¿listo? Probablemente, si tu no conformidad se volvió a dar, es que el uso de la metodología no fue aplicado correctamente. ¿Ya? Esta metodología de los cinco porqués, esta metodología de causa y efecto, o el árbol de causas, ¿no? Han sido usadas por mucho tiempo, por muchas organizaciones, ¿listo? Organizaciones transnacionales utilizan esta metodología. Y algunas tienen metodologías propias también, ¿listo? La metodología no es el garante de que la no conformidad se vuelva a presentar. Lo que te va a garantizar es que la no conformidad no se vuelva a presentar es el uso correcto de la metodología, ¿ya? De repente, por ejemplo, yo voy a hacer la investigación de una no conformidad, ¿listo? Y voy a aplicar mi metodología de los cinco porqués. Pero yo nunca he escuchado de los cinco porqués. Nunca le he utilizado a los cinco porqués. No la voy a poder aplicar. O de repente, sí, tengo conocimiento de los cinco porqués, pero mi experiencia no me ayuda, ¿no? O de repente, yo no soy muy bueno en, no tengo conocimiento de repente del área o del sector que estoy investigando, por ejemplo. ¿Ya? Y esta metodología no se utiliza por una sola persona. Tiene que haber un equipo que trabaje con esta metodología, ¿no? Normalmente, si es que es una no conformidad de calidad, por ejemplo, tiene que estar el supervisor o el inspector de calidad, tiene que estar el usuario, ¿no? El cliente, el cliente final que recibe ese producto o servicio. Tiene que estar la persona que está involucrada en la ejecución del servicio o la fabricación de ese producto. De repente, es un producto que necesitan un expertise, ¿no? Un, una opinión técnica. Tiene que venir algún técnico especialista en un determinado punto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de electricidad, tendrá que venir algún ingeniero eléctrico, algún electricista de repente que nos dé algunas pautas para ir por el camino correcto. O de repente, si es que hablamos sobre medicina, tiene que venir alguien especialista en medicina, algún doctor de repente de que nos dé las pautas correctas. Yo conozco la metodología, pero no conozco de repente el proceso. ¿Ya? Por eso tiene que haber un equipo, ¿ya? Dudo mucho que la metodología no sirva, Iván, ¿ya? Es de cómo aplicamos la metodología. Eso es lo que nos va a garantizar si va a pasar o no va a volver a pasar la no conformidad. O a veces pasa adrede, ¿no? A veces hay no conformidades que son levantadas de repente sin metodología y sin análisis, ¿no? Definitivamente hay mayor riesgo. No es que vaya a pasar. Hay mayor riesgo de que la no conformidad se vuelva a presentar. ¿Quedó claro, Iván? Iván, ¿quedó claro o si no, de repente un ejemplo más para que lo peor es que quede alguna duda? Ah, ok, perfecto. Muy bien, Iván, gracias a ti. Muy bien, a ver, vayamos en lista. Vamos a ir con Carmen. Carmen, a ver, ¿algún incumplimiento legal que pueda aparecer en tu organización? ¿Legal o de cliente, ya? Me interesa mucho que entiendan esos dos puntos, porque ya vi que entendieron la parte del proceso del sistema de gestión propio. Vayamos con legal y cliente. ¿Algún requisito del cliente que puede que tu organización incumpla y sea una no conformidad? ¿O incumplimiento de alguna ley, algún decreto, alguna resolución ministerial? Sí, creo que no hay algo que cumplan por el momento. Pero, ¿qué podría? ¿Qué podría? ¿Que haya un riesgo de que se podría incumplir alguna norma? Tal vez en el momento preparado de la lejía, que pues se hace al 8%, que es lo normal, y tal vez se podría hacer un poco más de lo normal, entonces estaría incumpliendo. Ok, perfecto ahí. Por ejemplo, no cumplir con los parámetros establecidos para la solución química, que en este caso la lejía, sí, va a incumplir de repente un tema legal. El tema del transporte, por ejemplo, en el caso de ustedes. ¿Cómo transportas la lejía? El tema del envase, por ejemplo. ¿Dónde vas a almacenar tus productos? El tema del almacenamiento de la lejía. También, obedeces cumplimientos legales. Transporte, almacén, cantidad de insumos. En el tema de seguridad, ustedes tienen, hay bastantes temas que puedan estar aplicados a lo que ustedes hacen como fabricación de lejía. Señorita Glondi, señorita Glondi. Sí, ingeniero, en el caso mío sería, es que a veces, como son, bueno, obviamente trabajo para terceros, ¿no? Y dentro de una empresa, en mi empresa sería que a veces no se hacen trabajar el domingo, pero no nos pagan doble. No pagan el día nomás. Sí, sí, hay un cumplimiento legal, por ejemplo, del pago justo, ¿no? No tengo el nombre de la ley ahorita, pero la ley nos indica de que cuando tú trabajas feriados, tú trabajas domingos, te corresponde un pago doble, ¿listo? O alguna negociación con la organización, ¿listo? También te corresponde el descanso. Sí, pues si no, que justo ese día, justo viene ahí el ingeniero, el encargado, solamente dice, ya vamos a almorzar, ya nos invitan a almorzar a todos, nos lleva una, sí, a comer ceviche y ya no nos paga doble. Ah, ya, caen por el estómago ustedes. Bien, mire, es un cumplimiento legal y muy común, ojo, hay muchas organizaciones que no pagan los trabajos dominicales, que no pagan los trabajos de feriado, no pagan la sobretasa de repente del tema nocturno, ¿listo? Y a veces tu contrato lo dice, ya, uno como trabajador puede leer su contrato y el contrato lo estipula. Incluso cumples, incumples la ley, incluso incumples el contrato que has firmado empleador y trabajador. Muy bien, Iván, cuando se emiten estudios de los resultados de los pacientes sin el consentimiento de los mismos. Tenemos excelente, ¿no? Excelente. O sea, yo no puedo tomarle ningún estudio, ninguna muestra a algún paciente que no me firme un consentimiento, ¿no? Incluso en los mismos exámenes médicos ocupacionales que todos los trabajadores de todas las empresas debemos pasar, cuando tú vas a pasar por el laboratorio te piden ahí, ¿no? Consentimiento para estas pruebas. ¿No? Entonces, hacer esas pruebas sin consentimiento, obviamente, es un incumplimiento de la ley, ¿no? Queda como una no conformidad. Gracias, Iván. Josué. Hola, buenas. Dale, Josué. Dígame. ¿Algún incumplimiento que tu empresa pueda caer como una no conformidad, ya sea de la ley o de repente con algún cliente suyo? Ya, algún incumplimiento. Bueno, puede llegar a ser, por ejemplo, con los pagos retrasados, hacia el colaborador administrativo y también como el personal de terceros. Perfecto. Del cliente, normalmente, ¿no? Correcto. En los contratos con los clientes, normalmente se estipula el pago a terceros, el pago a proveedores, el pago hacia los trabajadores, ¿listo? Y eso normalmente está en las organizaciones mineras y constructoras, ¿listo? Que tienen bastantes empresas terceras o empresas conexas que van a determinar, de repente, por ejemplo, el pago, ¿no? Si yo, como cliente, te estoy pagando a ti puntualmente, a ti te toca hacer lo mismo, ¿no? Y los contratos lo estipulan de esa forma. Y a veces el cliente salta, te corta, encima de que te pone una no conformidad, ¿no? Te va a restringir, de repente, servicios. De repente, te va a restringir o te va a limitar, de repente, a algunas ventas que tú puedes hacer con este cliente. Hasta que levantes esa no conformidad. ¿Y qué pasa si, de repente, la organización tiene esa práctica, ¿no? Ya no es un proveedor que se quejó, sino son dos, son tres. Es un proveedor que se queja este año, ¿no? Un proveedor se quejó el año pasado. Entonces, es una práctica común. Y probablemente la organización se esté jugando no solo una no conformidad, sino también se está jugando el tema del contrato, ¿no? De que le puedan rescindir el contrato o de que el contrato no sea sostenido en el tiempo. Tienes un contrato por tres años, pero en el primer año tuviste un montón de quejas de tus proveedores y de tus trabajadores hacia tu cliente o ante tu cliente, mejor dicho. Obviamente, ese cliente te va a decir, oye, yo no quiero trabajar con una empresa así. Hay empresas muy serias que te obligan a pagar e incluso te restringen. Te restringen el pago de repente de lo que te deben de alguna facturación, de algún periodo. Dicen, no te voy a pagar hasta que tú pagues a tus proveedores lo que debes. Y el contrato que tú has firmado como empresa tercera o como contratista lo estipula de esa forma. Estos tipos de clientes o estas empresas se cuidan mucho de estos aspectos. Literalmente dice eso. Que te van a restringir el pago hasta que tú cumplas con tus funciones como empleador o como cliente intermedio. Muy bien, ese es también un incumplimiento legal que tranquilamente entra como una no conformidad ante el cliente. Richard. Richard y luego Jimena. Yo trabajo en una empresa. ¿De una empresa qué? No, no te escuché. Textil. Textil, perfecto. Sería en el área corte que la empresa no entrega los implementos al trabajador para la protección de su mando. ¿Cuándo? ¿Escuchó, señor? Perdón, se me fue el audio. Ese es un cumplimiento de una no conformidad propia de la organización. ¿Listo? Y también de la ley, ¿no? Te dice que debes determinar entregar los EPP necesarios para que tus trabajadores puedan desempeñar su función. En el tema textil, por ejemplo, tenemos las máquinas cortadoras, ¿no? Y hay guantes especiales, guantes anticorte para evitar que el trabajador se pueda cortar. Ya, con estas máquinas. Entonces, si la empresa no cumple con ello, estén cumpliendo un requisito legal. ¿Listo? Por ahí también podría ser del cliente, dependiendo de a quién le vendas estos productos. De repente estás vendiendo estos productos a alguna empresa fuera del país, ¿no? Estas empresas te van a pedir el tema de responsabilidad social, te van a pedir el tema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Y seguramente también va a ser incumplido algún requisito que ellos han puesto en el contrato que han firmado. Y finalmente, Jimena. Podría ser también que en la empresa donde trabajo se hacen las horas extra, pero no es como que se realice la consulta. Es como que solo se sobreentiende que se va a realizar las horas extra. Y en los contratos dicen que hay un formato de promedio donde está la aprobación tanto del empleador y del trabajador, pero no se realiza el uso de esa ficha o de ese formato. ¿También se aplicaría? A ver si te entiendo. La organización tiene un formato que se debe llenar cada vez que se va a hacer horas extra. Para que finalmente te lo puedan remunerar. ¿Sí? Exacto. Pero no... En sí, en el contrato habla de ello, pero no existe como tal documento que sea distribuido para poder hacer uso de él. Ya, es un incumplimiento al sistema propio de la organización. La organización ha determinado tener un formato que se va a utilizar para este tipo de clases. Pero tú como trabajador no tienes alcance a ese formato. Quieres aplicar ese proceso, pero no tienes alcance al formato. ¿Listo? La falta de documentos, la falta de formatos en un proceso llega con una no conformidad al sistema de gestión propio de la organización. ¿Ya? Por ejemplo, en el tema textil, ¿no? Hay bastantes trabajadores. Y ahí, por ejemplo, en la gran mayoría de empresas, por ejemplo, hay incumplimientos por tema de registros. Por tema de monitoreos. Por tema de repente de incumplimiento de capacitaciones. De inspecciones. Normalmente en las no conformidades, en los incidentes que puede haber en temas de seguridad, en los incidentes que puede haber en temas ambientales, va a salir algunos de estos puntos, ¿no? No se hizo en la inspección de tal equipo. No se hizo el monitoreo de tal equipo. No se hizo la calibración de tal equipo. Y eso va a quedar como no conformidades. No conformidades. Muy bien. Continuemos entonces. ¿Todo claro hasta ahí? Para pasar de lámina. ¿Alguna duda que tengan? Continuamos entonces. Redacción de la no conformidad. ¿Ya? Y aquí para la redacción de la no conformidad, tenemos que tener en claro orden. Tres puntos que van a dar co-resultado al aliasmo. ¿Ya? Tenemos que entender el hecho, tenemos que entender la evidencia y tenemos que entender el criterio. Cuando yo les he preguntado a ustedes, por favor, díganme no conformidades de cumplimiento legal o de cumplimiento de algún cliente, yo estaba esperando que me digan los incumplimientos en función a algo. Ese algo, esa comparación, voy a incumplir esto que me dice la ley, voy a incumplir esto que me dice el cliente, voy a incumplir esto que dice uno de mis procedimientos, a ese esto le llamamos criterio. El incumplimiento o la no conformidad está en función al criterio. El criterio es contra lo que nosotros vamos a comparar, nuestro incumplimiento. Ya pueden ser requisitos legales, pueden ser requisitos del cliente, pueden ser requisitos de una norma como la ISO 9001, la 14001, la 45001, y muchas normas que hay dentro de la familia de las ISOs. Pueden ser requisitos propios de mi organización. Eso le llamamos nosotros criterio. El hecho es lo que va a pasar, la situación que está pasando. Y la evidencia es lo que va a demostrar ese suceso, ese hecho. Acá, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos. No se evidenció la evaluación de desempeño de dos personas de un total de ocho. Ese es mi hecho. Tiene que haber un criterio que diga, ah, se tiene que evaluar a todas las personas. Debe haber un artículo, debe haber un párrafo, debe haber un procedimiento, un manual, un instructivo, una política de la organización que indique. Todas las personas deben ser evaluadas en su desempeño. Pero dos de ellas no fueron evaluadas. Hay una comparación, hay una relación entre las dos. No se ha realizado la auditoría interna del sistema integrado de gestión. Los sistemas de gestión, ya cuando tú tienes la ISO implementada, tienes la ISO certificada, te pide que tú tengas auditorías internas y que estos auditores tengan la aptitud para poder realizar estas auditorías. Y si no las has ejecutado, obviamente estás incumpliendo. ¿Cuál es tu criterio en estos casos? Si tuvieses una, por ejemplo, una norma ISO certificada, tu criterio sería la ISO. La ISO te dice que tú tienes que hacer tus auditorías internas para verificar el cumplimiento del sistema de gestión. De repente no tienes la ISO. Tú tienes un sistema de gestión implementado. No estás certificado. Pero dentro de tu sistema de gestión, tú has puesto un programa de auditorías internas. Donde has indicado, en junio voy a hacer mi auditoría del sistema de calidad. En septiembre voy a hacer la auditoría del sistema de gestión de medio ambiente. Y en diciembre voy a hacer mi auditoría del sistema de gestión de seguridad. De repente tienes un programa así, que dice que cada tiempo vas a tener algunas auditorías. Ese programa de auditorías es tu criterio, si es que tú no has realizado tus auditorías internas. O de repente tu programa dice, cada año voy a hacer una auditoría del sistema integrado de gestión. En el primer semestre. Y si tú no has cumplido con eso, tu programa de auditorías, o ese artículo, o esa política, o ese procedimiento. Donde has determinado que cada año vas a hacer una auditoría del sistema integral de gestión. Ese es tu criterio para decir, ah, estoy incumpliendo y tengo una no conformidad. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Si queda claro, dame un like, manito arriba. ¿Alguna duda que tengan? Ahí está. Gracias, Josué. Gracias, Carmen. ¿Se quedó claro? Muy bien. Entonces, en la definición o en la redacción, tú tienes que entender estos aspectos. ¿Listo? El hecho, la evidencia y el criterio. Y eso finalmente te va a dar un hallazgo. ¿Visto? Un hallazgo de una no conformidad. ¿Ya? El hallazgo puede ser una conformidad o una no conformidad. En este caso va a ser una no conformidad. El proceso de gestión de las no conformidades. ¿Listo? Y lo vamos a clasificar en tres niveles. ¿Listo? Al colaborador. Al supervisor del sistema de gestión de calidad, en este caso. Y al responsable de la aplicación. ¿Cómo es que se inicia? ¿Listo? Y iniciamos acá en el punto A. ¿No? El hallazgo de la auditoría. ¿Listo? En este caso es un hallazgo de una no conformidad. Y vemos. ¿No? Son reclamos del cliente. Puede ser que sea externo. Se detecta el hallazgo. Se comunica ya el hallazgo. Se evalúa el hallazgo. Y se amerita aplicarle un SAC. ¿Listo? Una evaluación de este hallazgo. ¿Ok? Si es que es no, queda ahí. Si es que sí, se valoriza el hallazgo. ¿No? Hay que darle algún valor. Tienes que medirlo en una evaluación de nivel de riesgo. Hay que registrar el hallazgo. Y se genera y se envía la SAC. Se identifica las causas. Acá utilizamos nuestra metodología de los cinco porqués. Causa y efecto. Yerama y Chicago. El que ustedes gusten. ¿Listo? En mi experiencia, como les digo, el más usado en las organizaciones, es el tema de los cinco porqués. Se plantean las acciones. Se establecen las fechas de la aplicación. Se revisan las no conformidades. ¿Listo? Y determinamos, ¿está conforme o no está conforme? Si no está conforme, nuevamente regresa. Hay que hacer la revisión nuevamente. Y si es que está conforme, le damos una fecha límite. ¿Cómo se verifica la aplicación de la acción? ¿Acción implementada? ¿Sí o no? Si es que sí, verificamos la eficacia del plan de acción, ¿no? La pregunta que hicieron primero. Muy bien, Iván. Ahorita vemos esa parte. Para terminar acá la idea. La pregunta que decían. ¿Cómo sé que mi evaluación o mi metodología funcionó? ¿No? Eso lo determinas de acá de un determinado tiempo, ¿no? La organización normalmente determina ese tiempo. Un mes, dos meses, tres meses. ¿Listo? Algunas organizaciones con mayor sustento o con un sistema de gestión bastante robusto, estas evaluaciones de eficacia lo realizan al año. ¿Listo? Algunas organizaciones de repente con sistemas de gestión no muy maduros, un poco débiles o de repente en desarrollo, lo van a hacer a un mes, a dos meses o a tres meses. ¿Listo? Si es que no fue implementada, se establece una nueva fecha, ¿no? Tiene que volver a pasar el proceso, ¿no? ¿Por qué no fue implementada o de repente falta de recursos, de repente falta de responsables, ¿no? O de repente no se determinaron los responsables correctamente, ¿no? Hay que volver en el proceso. ¿No? Fue eficaz. Acá nos pone un ejemplo de un mes. Eso no es netamente mandatorio. Y determinas. ¿Fue eficaz? No fue eficaz. Fue eficaz. Se cierra. Quedó. Y la no conformidad hasta ahí queda. Y si es que no fue eficaz, nuevamente retornas en la verificación en otro determinado tiempo. Puede ser otro mes. ¿Listo? Puede ser otros dos meses. Puede ser otros tres meses. Eso lo determina el equipo que está evaluando la no conformidad. Iván, ¿a qué te refieres a la última parte? Por favor, indícame. Iván, si me puedes indicar qué última parte sobre la redacción. Ok. En la redacción, nosotros tenemos que encontrar tres partes para poder redactar, ¿ya? Vamos a retroceder. Vamos a retroceder. Nosotros tenemos que encontrar tres partes. Una primera parte es el hecho. Lo que está pasando en el proceso. Lo que tú ves. ¿Listo? No se evidencia la evaluación de desempeño de dos personas. De ocho. ¿Listo? Ese es el hecho. ¿Listo? Que no está pasando, no se está cumpliendo algo. ¿Ya? Ese es un hecho. Primera parte que tú tienes que identificar. Luego tienes que tener una evidencia de esto. ¿Listo? No puedes determinar bajo tu criterio, bajo tu pensamiento o bajo tu creencia de repente, ¿no? Hay muchos auditores que dicen, oye, yo creo que no estás cumpliendo con esto. Yo creo que no has hecho. No. Una vez que tú tienes el hecho, que es esta parte de lo que tú has encontrado, tienes que tener una evidencia. ¿Cuál es esa evidencia? De repente, el registro de desempeño solo has identificado de ocho personas y de dos no. ¿No? En el registro de evaluación de desempeño solo has encontrado de ocho personas y de dos están en blanco. ¿No? No se completó ese desempeño. Esa es tu evidencia. ¿Listo? Esa es tu evidencia para decir ese hecho. Finalmente, hay que tener un criterio. ¿Dónde dice que las personas tienen que pasar una evaluación de desempeño? Eso lo dice en el procedimiento tal, ¿no? De acuerdo al procedimiento, revisión del sistema de gestión, indica que todas las personas anualmente tienen que pasar evaluación de desempeño. Ese es tu criterio. ¿Listo? Un hecho, una evidencia y un criterio hacen igual a un hallazgo. Y el hallazgo es la no conformidad. ¿No? Entonces, se evidencia dos trabajadores que no fueron evaluadas de un total de ocho. No. A ver, tendría que ser de acuerdo a registro de evaluaciones identificado. Se evidencia que dos trabajadores de ocho no fueron evaluados. Tal cual como lo estipula el procedimiento tal. ¿Listo? Tengo que juntar esas tres partes. Entonces, la fusión del hecho, de la evidencia y del criterio te van a dar la no conformidad. Que le vamos a llamar hallazgo. ¿Listo? Y el hallazgo no necesariamente tiene que ser una no conformidad. El hallazgo hay dos tipos. Las no conformidades y las conformidades. ¿Listo? Iván nos indica. Entonces, en la reacción se va a basar en las evidencias. Sí. Pero no solo en las evidencias. ¿Listo? Tienes que considerar tres aspectos. El hecho, la evidencia y el criterio. ¿Listo? Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que nosotros podamos entender. ¿Listo? El hecho es lo que está pasando. ¿Listo? La evidencia es lo que tú tienes para demostrar ese hecho. Por ejemplo, ¿no? En un tema de EPPs. ¿Ya? Encuentras un trabajador sin EPPs. ¿Listo? Ese es el hecho. Trabajador sin EPPs. ¿Tú quieres demostrar eso? Una foto de repente del trabajador. Esa es tu evidencia. ¿No? El trabajador con la foto ahí sin, haciendo el trabajo sin el EPP. Esa es tu evidencia. Otra evidencia que puedes tener. El registro de entrega de EPPs. Que a ese trabajador no le han entregado el EPP que él necesita para su trabajo. ¿No? Normalmente las empresas tienen este registro de llaman cardes de EPP o la hoja de Asunafil. Como lo quieran tener. ¿Listo? Ya tienes el hecho. Trabajador sin guantes y tu evidencia, que es la foto o el registro de entrega de EPPs. Ya tienes dos. Ahora, ¿todo eso qué incumple? La norma tal. Ese es tu criterio. El procedimiento tal. Ese es tu criterio. ¿Y cuál sería tu, tu hallazgo? ¿Cuál sería tu redacción de la no conformidad? El trabajador Iván Panduro hace labores tal sin utilizar el EPP. Incumpliendo el procedimiento tal. Incumpliendo el requisito de la norma tal. ¿Listo? Esa es la fusión. ¿Ok? Tres conceptos tienes que tener claro ahí. El hecho, la evidencia y el criterio. Si no tienes los tres hechos, tu no conformidad va a estar incompleto. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio. Posterior a esto, cada uno va a redactar una no conformidad. ¿Ya? Para que puedan tener mayor confianza y aclíquica. Porque es un trabajo bastante complicado. Y ese es uno de los puntos de quiebre de los auditores, por ejemplo. Cuando los auditores están formando, una de las preguntas que siempre fallan es en la redacción de la no conformidad. ¿No? Como a veces hay auditores que redactan todo un párrafo, ¿no? De media hoja de una no conformidad. O hay auditores que hacen una sola línea de repente. La no conformidad no tiene que ser muy extensa para que pueda ser entendida. Suficiente tener estos tres puntos. ¿No? El hecho, evidencia y el criterio. ¿Listo? Fusiona esos tres y cumplimos con la no conformidad. O con la redacción de la no conformidad. Muy bien. Cada uno, entonces, va... Para entender este punto, cada uno va a redactar una no conformidad. ¿Listo? Indicando tres puntos. Hecho. La evidencia que va a tener para ese hecho. Y el criterio, el que está incumpliendo. ¿Listo? Estos criterios, recuerden que pueden ser cumplimiento legal, cumplimiento del cliente, cumplimiento de la organización o incumplimiento del sistema de gestión. Incumplimiento. ¿Listo? Para que pueda ser una no conformidad. Muy bien. Tenemos tres minutos para redactar una no conformidad. Y revisamos de dos personas. ¿Listo? Para que no se nos vaya la noche tan bien. ¿Ya? Vamos. Tres minutos. Tres minutos y lo vamos a leer. Diferencia muy bien. Hecho, evidencia y criterio. Mientras van trabajando ustedes, acá, por ejemplo, hay algunos criterios de cumplimiento legal. ¿No? Resoluciones ministeriales. ¿No? Los decretos. ¿No? Por ejemplo, todas las organizaciones estamos obligados a cumplir la ley 29.783 y su decreto supremo 005. ¿No? Ahí tenemos bastantes criterios para poder trabajar. ¿No? Y por sectores también. De repente hay los que están trabajando en el tema de salud. ¿No? Hay algunas resoluciones ministeriales del MINSA. ¿No? Protocoles de exámenes médicos ocupacionales. Protocolos de ensayo, de repente. Protocolos de pruebas. ¿No? Protocolos de bioseguridad. Dos minutos y empezamos a revisar dos hallazgos. ¿Bien? No hay voluntarios. No hay voluntarios. A dedo, entonces. A ver. Iván. Personal de laboratorio realiza la ocupunción sin cambiarse de guantes de bioseguridad. Infringiendo el manual del procedimiento de toma de muestras. ¿Ok? Criterio ahí. Manual de procedimiento de toma de muestras. ¿Listo? Ese es tu criterio. Y de ahí, a ver. La acción personal del laboratorio sin cambiar los guantes. No cambia los guantes. Ese sería el hecho. Ese sería el hecho. ¿Cuál sería tu evidencia? Aquí te falta la evidencia. ¿Listo? Ya tienes tú el hecho y tienes el criterio. Personal del laboratorio que no se cambian los guantes. Ese es el hecho. ¿Listo? Te falta la evidencia. Esa evidencia puede ser una imagen. Puede ser personal del laboratorio. Ya podríamos acomodarlo un poquito ahí. Personal del laboratorio tal. Podríamos mencionar número de personas. Podríamos de repente mencionar el nombre del trabajador. Que estamos de repente revisando para que quede como hecho y evidencia. ¿Listo? Ah, a ver. Te confundí, Iván. Personal del laboratorio. Ya. Ahí hay que comentarle una palabra más. Ya. ¿De laboratorio qué? Laboratorio 1. Laboratorio 2. Laboratorio 3. ¿No? De repente tienes varios laboratorios que realizan. Bueno, punción. O menopunción. Ya. Tienes que aclarar ahí. ¿Listo? Personal del laboratorio tal. En tal lugar. Entonces ya te queda registrado ahí el hecho y la evidencia. Sin cambiarse los guantes. Ese es tu hecho. Y tu criterio va a ser el manual de procedimiento de toma de muestras que estás incumpliendo. ¿Listo? Iván, ¿quedó claro? Bueno, si es que no, lo repito nuevamente. Ya está. Más seguro, ¿no? Laboratorio de servicio de toma de muestras. ¿Listo? Ahora está más aterrizado. ¿Listo? Ahí tienes tu evidencia. ¿Ya? ¿Cuál es la acción o cuál es tu hecho? No cambiarse los guantes. ¿Listo? ¿Cuál es tu criterio? El tema del procedimiento donde indica que los guantes se deben cambiar. ¿Ya? Vamos con otro ejemplo. Jimena. Me leyó la mente Jimena. Justo iba a llamarla. El criterio, el requisito transgredido. Claro. En tu caso, Iván, tu criterio es este. Manual de procedimiento. Manual de procedimiento de toma de muestras sanguínea. Entiendo que en ese manual indica que el procedimiento, indica que los guantes se deben cambiar. ¿Listo? Así lo vamos a tomar. Podríamos indicar ahí, infligiendo el manual de procedimiento de toma de muestras, donde indica que los guantes se deben cambiar para cada muestra. ¿Listo? Y estaríamos completando de repente. Pero la entienda, tu idea está bien. Tu idea está ahí. Hay que ponerle una que otra palabra más para que se pueda entender en cualquier lectura. Vamos con Jimena. Jimena nos dice presencia de insectos en planta procesadora de alimentos. Fotografías. Decreto supremo. Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos. Ok. Lo tienes diferenciado, ¿no? Lo tienes dispersado. Tu hecho es presencia de insectos en la planta procesadora de alimentos. Perfecto. Ese es tu hecho. ¿Ya? Fotografías. No podemos poner fotografías en una redacción de auditoría. En realidad, en las redacciones de auditoría no van imágenes. ¿Listo? La imagen sí es de forma referencial que lo puedes tener. Acá podemos de repente arreglarlo de qué manera. Se identifica presencia de insectos en la planta procesadora de alimentos. Igual habría que determinar el lugar preciso. ¿Listo? Planta procesadora de alimentos. ¿No? En el ingreso, en la salida. De repente, en un determinado punto. ¿Ya? Tendrías que detallar exactamente. ¿Listo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo tienes esta evidencia sin decir fotografías? Normalmente, esta observación que tú vas a hacer, si es que eres un auditor, vas a ir acompañado del dueño del proceso. O vas a ir acompañado de repente de alguna persona. Y cuando tú redactes o cuando tú indiques, oye, mira, estoy encontrando esto. Tú como auditor o como inspector o como persona que estás encontrando la no conformidad, la otra persona también lo va a ver. ¿Listo? Entonces, tienes ahí tu hecho y tu evidencia. ¿Listo? Claro que la fotografía te va a servir que algún momento diga a la otra persona, oye, pero yo no tengo eso. Lo que estás diciendo es incorrecto. Y ahí está la fotita. ¿No? La imagen te va a ayudar. ¿Ya? Para poder indicar. Ah, ya, sí. Aquí está la evidencia. ¿Listo? Y tu criterio, el decreto supremo 007, reglamento de vigilancia y control sanitario de alimentos. ¿No? Claro ahí. Fusionas los tres y tienes tu no conformidad. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se está entendiendo? Gracias, Jimena. ¿Ok? Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Ya? Aquí les he estado proyectando yo, mientras hacía el ejercicio, una serie de requisitos. ¿Listo? Pero aquí solo te menciona la ley. ¿Ya? Cuando tú mencionas acá, en el caso de Jimena, por ejemplo, mencionó el decreto supremo 007, la redacción tiene que venir incumpliendo el artículo número tal del decreto supremo 007. ¿Listo? Porque esta presencia de insectos no está violando toda la norma o todo el decreto. No está violando algún artículo específico. ¿Listo? Ahí la redacción tiene que venir siempre acompañado de lo más preciso que pueda ser. Entonces, cualquiera que dice, ay, ¿dónde está? A ver, ¿dónde dice eso? Yo no me voy a leer todo el decreto, ¿no? Las cinco, diez o veinte páginas que tenga el decreto. Si me dice el artículo cincuenta y siete del decreto supremo 007, me voy a ese artículo, en ese decreto, y puedo definir que sí, realmente dice que tengo que cumplir algunos parámetros que estoy redactando. ¿Ok? Proceso de gestión de las no conformidades. Aquí el objetivo es de tener un historial realmente. Es asegurar la implementación y eficacia de las acciones planteadas en respuesta a las no conformidades existentes o potenciales, con el fin de eliminar su causa y así evitar que éstas vuelvan a ocurrir o prevenir su ocurrencia. ¿Listo? El objetivo es la implementación y la eficacia de los planes de acción planteados. ¿Bien? El alcance, este procedimiento, estamos hablando de un procedimiento que normalmente deben tener las organizaciones. Proceso de gestión de no conformidades. Este procedimiento es aplicable para el tratamiento de los aliasgos del sistema de gestión de calidad. En este caso, en realidad puede ser aplicado a calidad, a seguridad, medio ambiente, cualquier otra norma o cualquier otra forma integrada, o simplemente el sistema de gestión propiamente dicho de la empresa. Provenientes de auditorías internas, auditorías externas, reclamos del cliente, inspecciones, etc. Abarca desde que se detecta y se comunica el hallazgo hasta que el supervisor, en este caso del sistema de gestión de calidad, realiza la verificación de la eficacia de las acciones planteadas. ¿De qué nos está hablando? ¿De qué nos está hablando? De este proceso, ¿no? Este proceso. Desde que se identifica, se comunica, se trata toda la no conformidad, todo el hallazgo, hasta que se revisa la eficacia de los planes de acción que van a atacar ese sistema de gestión. Este documento normalmente tiene algunos anexos que van a ayudar a que este sistema funcione, como la solicitud de acciones correctivas, estado de acciones correctivas, estado de las observaciones, procedimiento para auditorías internas del sistema y valoración de los hallazgos, ¿no? Estos formatos son bastante intuitivos en el llenado, ¿no? Te dice el proceso, el documento de referencia, el criterio que tú estás utilizando para esta no conformidad, describes la no conformidad, los responsables de la investigación, los planes de acción que vas a determinar para esta no conformidad, la identificación de las causas, acá aplicas tú, metodología de los cinco porqués, causa y efecto, o el que ustedes determinen en su organización. La acción correctiva, ¿no? Y los resultados. Un punto que no les mencioné de la acción correctiva, ¿ya? Las acciones correctivas tienen que perdurar en el tiempo, ¿listo? No es una acción puntual de un día o de una semana, tienen que ser perdurables en el tiempo, es una característica de estos planes de acción. Y si perduran en el tiempo, podemos decir que el plan de acción va a tener la eficacia que busca la organización. Ahora, tú puedes tener una, dos, tres, cuatro, cinco, diez no conformidades, y estos se van a ir registrando en determinados procesos. Puede que sean auditorías internas o externas, puede que sean observaciones del cliente, pueden que sean producto de la inspección del mismo ejecutor del trabajo, ¿listo? Pero todo eso se va a ir registrando, ¿listo? Para que tú puedas tener un mapeo general del estado de las acciones correctivas de todas tus no conformidades, de todos tus planes de acción que se han planteado para estas no conformidades. Acá, por ejemplo, en este proceso, tú describes tu observación, ¿en qué área está la involucrada? El plan de acción que han determinado, quién es el responsable del plan de acción, fecha límite, estado, número de verificaciones de repente que se está haciendo a este proceso, y las observaciones que se tienen en este proceso. Básicamente, hablamos de resumen de este cuadrito. Como ven acá en este proceso, en muchas ocasiones vas a tener que regresar para continuar con el proceso, porque a veces los planes de acción no fueron adecuados o no se cumplen, o los responsables no se determinaron de forma adecuada. Eso hasta que el sistema de gestión vaya madurando conforme pase el tiempo. Muy bien, hasta aquí llegamos con la presentación. No sé si tenemos alguna duda. Nos quedan cinco minutos. ¿Alguna duda, alguna interrogante que de repente tengamos que afinar? ¿Todo claro? Me dan like, manito arriba, si todo quedó claro. Iván, Glondi, Jimena, todo claro. Gracias, Glondi. Iván, Jimena, todo claro. ¿O queda alguna interrogante? Gracias, Jimena, todo claro. Iván nos dice, entonces, según la reacción de no conformidad, ¿sí se puede mencionar la participación de hecho que realiza esa no conformidad? ¿Sí se puede mencionar a los participantes? Claro, ¿no? Sí puedes mencionar a los participantes, ¿ya? Puedes mencionar, no necesariamente con nombre, ¿listo? Pero tienes que ser bastante detallado. Los trabajadores del área tal que están realizando tal proceso, ¿listo? Porque hay procesos bastante grandes que, por ejemplo, en una planta de, en la planta textil, por ejemplo, de, no recuerdo de quién era, hay personas que se dedican a lo que es el corte, hay personas que se dedican al armado, hay personas que se dedican al acabado, hay personas que se dedican al estampado, hay personas que se dedican al bordado, hay personas que se dedican al etiquetado. ¿Listo? Tú tienes que detallar ese proceso. Mientras tú más detalles, se va a dar, va a ser mucho más preciso. Porque si lo dejamos abierto en la planta o en el proceso, seguramente la persona que está siendo habitada o responsable de ese proceso te va a indicar, oye, pero ¿quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿No? Tú lo ves a todos que sí, están cumpliendo. Entonces tienes que detallar ese proceso. ¿Listo? No es recomendable poner nombres, pero si es que es el caso, si no hay tampoco algún impedimento, no es recomendable porque se puede tomar o se puede tornar de forma personal de repente en el proceso de la corrección del sistema de gestión. Imagínate que lea una no conformidad del año pasado. ¿Ya? O de hace dos años. Vamos a leer una no conformidad. Están haciendo una revisión por la dirección. Van a leer una no conformidad y ven el nombre de Daniel Herreros. ¿No? Yo de repente, desde hace dos años hasta ahora, soy muy buen trabajador. Pero el hecho que hayan leído mi nombre en una no conformidad, la percepción que va a dar ese trabajador o que van a tener de ese trabajador va a disminuir. ¿Listo? No se recomienda poner nombres, ¿Listo? Pero tampoco se prohíbe. ¿Listo? Pero para no poner los nombres podemos detallar exactamente del proceso del cual estamos hablando. Un error común que se comete es dejar el proceso al aire, ¿No? Del proceso de fabricación de sillas. Ok, pero ¿Qué parte del proceso? ¿No? El pintado, el acabado, la preparación de material, ¿No? El embalado. ¿Qué sé yo? ¿No? Tienes que detallar el proceso. Para llevar estadísticas del personal de reporte de criterios de calidad en el hecho de porcentaje de error. Sí, eso te ayuda. ¿Ya? Pero no sale de una no conformidad. ¿Listo? Una no conformidad no busca a la persona, ¿Listo? No busca a la persona que cometió el error. ¿Listo? Estas evaluaciones van a buscar el cumplimiento del sistema, ¿Listo? Normalmente acá vemos la eficacia del sistema, del proceso. ¿Listo? Estos procesos no se van a arreglar porque hay cambios de persona. Puede que se empeore. No busca errores. Se busca evitar los errores. Exactamente. ¿Listo? Evitarlos en realidad, ¿no? Las auditorías, las inspecciones, el objetivo es verificar el sistema, el cumplimiento del sistema de gestión. No es, el objetivo no es encontrar cuánto está fallando el sistema de gestión. Que a veces se torna de esa forma, ¿Listo? A veces se realiza una inspección para buscar no conformidades. En realidad, estás buscando el cumplimiento de tu sistema de gestión. El cumplimiento del proceso que estás auditando o inspeccionando. ¿Listo? El error común que se da es de que de repente en vez de buscar el cumplimiento, tú estés buscando observaciones, ¿no? Y eso se transversa, ¿sabes? O en muchos casos se convierte hasta en una cacería de brujas. Porque de repente tú haces una observación y luego del otro lado te hacen otra observación a ti. Y estás en ida y vuelta, ¿no? No estás buscando la eficacia, no estás buscando el cumplimiento, sino estás buscando de repente algún culpable. Muy bien. Espero haber aportado en el conocimiento de ustedes en este tema de no conformidades, del desarrollo de la gestión de las no conformidades en las auditorías, en las inspecciones. Y sería hasta una nueva oportunidad. Sí. Así es. Muchas veces cuando se transversa se lleva en una cacería de brujas. Muy bien. Muchas gracias Plondi, Iván, José, Jimena, que se han quedado hasta el final y que tengan una muy buena noche y hasta una próxima oportunidad. Gracias, ingeniero. Gracias.